Estamos trabajando en conjunto el hospital, la salud pública, la municipalidad, zona sanitaria, como así también están trabajando la policía y el Poder Judicial. Bueno, este trabajo está dando su fruto ya que tenemos menos contagiados en la ciudad de Villángela y lo que buscamos es tener un poco menos todavía, ya que por la cantidad de población que es, es alto. En esa movida estamos buscando nosotros decir a la comunidad que si nos cuidamos todos, todos podemos aportar a que haya menos contagiados. Y eso es lo que estamos haciendo día a día con ese trabajo. Hoy está el programa Ayudar ayudándonos en los hisopados correspondientes de esta semana, pero todos los días en el hospital se hacen hisopados con el solo efecto de detectarse en un caso de infectados y que haga y que cumpla con todo el protocolo que está fijado para la vida y seguridad del paciente y de la comunidad. Estamos con el programa Ayudar de Resistencia, que venimos a colaborar con Villángela para realizar los test rápidos y los PCR según sintomatología. El trato es muy bueno, estamos recibidos por el director que usted habló con usted, con el concejal y estamos trabajando conjuntamente con el hospital de Villángela, personal del municipio, desarrollo social. Sí, tenemos esa tendencia, digamos, a la disminución con pocos casos nuevos y como se manifiesta también en pocos internados, ¿no es cierto?, y pocos aislados en el hotel, pero de todas formas no hay que bajar los brazos, hay que seguir con los cuidados. Se viene mucha circulación ahora con el tema de la fiesta, como usted dijo, y bueno, hay que tener cuidado con eso, mantener todos los protocolos, los protocolos ya están a nivel provincial, a nivel local, establecidos, así que... Mirá, hoy, al día de hoy tenemos cinco nuevos casos, estamos en 1.606, concursando con 269 activos, hay una tendencia a disminuir, por eso le pedimos a la sociedad que siga colaborando con nosotros, con el distanciamiento, con el uso de barbijo, con el lavado de manos, que eso nos ayuda a todo el trabajo que venimos haciendo para que realmente podamos disminuir la tasa de contagio del virus y así estar mucho mejor. Se viene la fiesta, ¿no? Se viene la fiesta y con mucha más razón tenemos que ser preventivos en esto, así que solicitarle a la ciudadanía los cuidados que venimos insistiendo y fundamentalmente en la fiesta el no compartir los utensilios o los vasos, en este caso digamos que cada uno pueda usar su vaso individual y bueno, y en lo posible el distanciamiento de las personas. Gracias. 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 Gracias.